¡Suscríbete al canal! Y el puertorriqueño Jess Arriel de Jesús son los nuevos refuerzos del Quinteto Fastbreak del Valle para el debut en la Liga Suramericana de Baloncesto. La Liga de Puerto Rico es mucho la diferencia, pero obviamente en este equipo que yo estoy tenemos un buen nivel, donde yo pienso que nosotros podemos dar la batalla. Fastbreak, líder de la Conferencia Occidental de la Liga Profesional en Colombia, buscará ser uno de los dos clasificados del cuadrangular. Obviamente sabemos que es un torneo bien competitivo, estamos trabajando en pasar, queremos pasar a la segunda faceta. El equipo Minas Tenis de Brasil será el primer rival de Fastbreak en la apertura del cuadrangular C de la Liga Suramericana de Baloncesto. Estrenar esta competición importante contra el equipo de Acasa, que también lleva preparándose para esta competición. Entonces, creo que estamos muy focados para la competición. A las seis de la tarde jugarán en la primera fecha de la Liga Suramericana Bauru de Brasil contra Quinza de Argentina.